sean todos bienvenidos a una entrega más de kendall presenta seguimos con las informaciones acerca del avión que cayó en las américas república dominicana hay una denuncia muy grave sobre este caso el hermano de flow la móvil ha dicho que el idosa lo mató ya que este avión estaba en reparación le estaban dando mantenimiento y no estaba apto para volar sin embargo como quiera se dio la orden de despegue ya que se había dicho que no que no debía de estar al aire el mismo habla de una demanda a el idosa y será en puerto rico ya que allí hay una aerolínea y hará todo el procedimiento debido hacia esta institución que mató a su hermano porque no podía volar este avión a la vez dice que el sistema en república dominicana no funciona y que por eso pasan tantas cosas tenemos que destacar que gonzalo castillo está bajo investigación de corrupción tras los gobiernos de danilo medina y conociendo nuestro país todo se politiza no descartamos que el idosa sea incautada y que se revelen muchas cosas tras este fatal accidente flow la móvil vino con toda su familia a república dominicana y tomaron este vuelo del idosa donde sabemos ya el lamentable accidente puerto rico está de luto todas estas personas damas y caballeros esto ha sido muy penoso una familia completa que ha fallecido y esto es terrible este accidente le hace mucho daño al país por su connotación social y mundial sabemos que estos casos le dan primera plana en los principales periódicos del mundo y se hace eco toda la prensa porque es un hecho de gravedad y que trae luto a muchas familias suscríbete dale like comparte y activa la campanita de notificaciones esto ha sido quien da el presente